que amenazó e intentó asaltar a una mujer con un arma de fuego que resultó ser de juguete en hechos ocurridos en la colonia Parajes del Sur. Se trata de un sujeto identificado como Jairo A.P., de 27 años, quien fue puesto bajo arresto luego de un reporte de asalto realizado por una mujer en el cruce de las calles Tierra de Fuego y Guayaquil de la colonia Parajes del Sur. Tras atender el reporte, los agentes municipales localizaron al instante al presunto asaltante al que inspeccionaron, localizándole el arma de juguete. Ante esto, el detenido fue consignado a la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo con violencia en grado de tentativa.